Aquí en vivo en directo en Aventura La Plata, un peruano en Ecuador, imagínate. ¡Hola amigos! ¿Preparados para este gran cara a cara entre estos dos increíbles balnearios? ¡Pónganse cómodos entonces! Pues hoy hablaremos de quienes probablemente sean los dos mejores de Sudamérica. Máncora, ubicado al norte del Perú, y Montañita, en el país hermano de Ecuador. Recordemos que ambos lugares son bañados por el Océano Pacífico, y la temperatura de sus aguas es tibia y perfecta para unos días de sol y playa. Empecemos con el hospedaje. En Máncora, Perú, puedes encontrar frente al boulevard principal un cuarto simple desde 40 soles la noche. Mientras tanto, en Montañita, Ecuador, los precios van desde 15 dólares americanos. Recuerden que desde el 99 la economía ecuatoriana fue dolarizada, así que desde entonces es su moneda oficial. Pasemos a la comida. En Máncora, podemos encontrar un supermenú desde 6 hasta 15 soles. Y en Montañita, un buen menú, después de un día de playa, desde 4 a 8 dólares. Y ojo aquí, recuerda llevar sencillo. Pagué la comida con un billete de 10 dólares y me dieron estas 4 monedas. Es un dólar americano en moneda. Y todo lo que es pescados y mariscos dependerá mucho de la temporada en la que vaya. Diversión, ajá, a lo que venimos. En Máncora, al inicio de la noche, pareciera que no hubiera nadie. Pero no te asustes, porque como a las 11 de la noche, comienzan a llegar bien grupos. ¿De dónde llegan? En Montañita, la combinación entre arte urbano y las discos frente a la playa son definitivamente lo máximo. Y no importa qué tan tímidos seamos, o si llegaste solo. En ambos balnearios, créeme, harás muchos, pero que muchos amigos. Llegamos a mi parte favorita, los tours. En Máncora, los tours mar adentro, parten desde la playa Los Órganos, ubicado a unos 20 minutos del boulevard principal. Y con un precio aproximado de 100 soles, te llevan en bote en busca de vida marítima. Acabamos de llegar a la playa, donde vamos a partir más adentro, en busca de esas ballinitas y de las tortuguitas. Música Mi nombre es Manuel y el día de hoy estaré a cargo de responder todas sus preguntas. Música 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 Mis queridos amigos, esta experiencia es simplemente inolvidable. Música Y como no llegamos hasta aquí, para irnos tan rápido, quiero presentarles a mi amigo Manuel, buzo y fotógrafo acuático, que convertirá tu experiencia en una aún mejor. Música Música Te dejaré sus datos en la descripción del video. Dile que vas de mi parte, y te hará un gran precio. Música En Montañita, los tours parten desde Puerto López, a 20 minutos en bus, desde el boulevard principal. Llegamos a Puerto López. Música Un bolón de chicharrón. 3 dólares 50. Y después de este riquísimo desayuno, estamos listos para embarcar en lo que será un día lleno de adrenalina. Música Aquí en vivo en directo en Aventura La Plata, un peruano en Ecuador. Imagínate. Música 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 Y con la llegada de esta tortuga, éramos invitados a entrar en su mundo, y compartir con ellos, la grandeza del océano. Música 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 Finalmente, anclábamos en una isla muy peculiar, llamada la Isla de la Plata. Vamos a empezar el tour, aquí en Isla de la Plata. Parece de feticula, está muy chévere. Música Hay una historia que cuenta de que aquí se escondió un gran tesoro de plata. Música En mi opinión, el verdadero tesoro era marcado por la fauna de este lugar, y sin duda, por sus magníficos acantilados. Música 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 En conclusión, ambos balnearios están llenos de paz, diversión y aventura. Máncora en Perú, y montañita en Ecuador. Música Y con una relativamente corta distancia, de casi 550 kilómetros, son destinos que no te defraudarán. Música Pero cuéntame tú, ¿Cuál te atrae más? Música Déjame tu respuesta en los comentarios, y si en caso estás pronto a visitarlos, debes saber que existe un bus de la empresa Cifa, que te lleva del uno al otro, por aproximadamente 26 dólares americanos. Música Vamos a pasar Guayaquil, que está acá, y vamos a llegar hasta aquí. Música Música Montañita Música Recuerda suscribirte, pues ahora que estoy en Ecuador, te tengo preparado un par de sorpresas. Cuídense, nos vemos. Música 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 Música